mira este es marc márquez el adelantamiento en la frenada mira mira cómo frena marc lo adelanta por dentro se van los dos por fuera consigue mantener la línea adelantamiento de mar marquez pero mira lo que pasa ahora bastianini iba detrás le coge el interior y mira mira le devuelve se pone tercero podium en la carrera sigue el mundial aquí en el canal moto gp